Andándome yo, paseando por las calles de mi pueblo Me tope un comando armado, marcándome alto al momento Pidieron me identificara, muy educados por cierto Mirando aquel arsenal, que traían en todo su cuerpo Comencé a sudar bien frío, mis pies temblaban por cierto Y dije hasta aquí llegaste, ya se llegó tu momento Revisaron mis bolsillos y también el celular Me hicieron varias preguntas, me comencé a relajar Dijero no tengas miedo, pues nada te va a pasar Sigue portándote bien, que tu récord limpio está Aquí hay que andar derechitos, si no quieres fracasar Son las leyes del señor, y se tienen que acatar Derechitos, derechitos, pa' no mirar los huecos Cuando nomás de repente, un hombre dijo al momento Ven para acá te abra el jefe, porque todo ha estado yendo De nuevo empecé a temblar, otra vez crecía mi miedo Al mirar a aquel señor, de barba y muy bien vestido Un saludo me brindó, pero que fuerte tan fino Que confianza me inspiró, hasta parece a mi amigo Felicidades me dijo, sigue deportando al cien Mi plaza está controlada, al de hecho y al revés Y aquí estoy para servirte, me dicen el JP Una persona muy fina, de verdad que mi respeto Lo que dicen las noticias, compruebe que es puro cuento Nomás no piques al toro, porque te viste derecho Al mirar a aquel señor, de barba y muy bien vestido Un saludo me brindó, pero que fuerte tan fino Que confianza me inspiró, y ahora somos amigos Donde andará mi consentida Donde andaran aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira, y le hace falta ya el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Me juró que volvería cuando florearan Pero esa ingrata ya no vuelve Ya vino el tiempo que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelves sin tu amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Escúchame mamacita Pa' que te acuerdes del papá de los pollitos Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Me matarán las negras penas Si ya no vuelves sin tu amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Cuando yo ya no piero La muerte La muerte Borracho, siempre borracho Todo por quererte tanto Diario me pongo a tomar Mi vida se está acabando Y tú me la estás robando Por no quererme aceptar Mujer malagradecida Te burlaste de mi vida De gusto vuelvo a tomar Mi suerte ha cambiado en otra Ahí te dejo mi derrota Caro, caro has de pagar Destino cruel ¿Por qué me tratas así? Si sabes que esa mujer No habría de ser para mí Me voy, me voy a marchar No haga recuerdo de mí Me voy con mi sentimiento También llevo un cruel tormento Buscando un buen porvenir Vago siempre y vivo errante Como paloma viajera Volar y sin descansar Buscando polvo y olvido Para calmar mi martirio Y así poderte olvidar Mujer malagradecida Te burlaste de mi vida Te burlaste de mi vida De gusto vuelvo a tomar Mi suerte ha cambiado en otra Ahí te dejo mi derrota Caro, caro has de pagar Destino cruel ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si sabes que esa mujer No habría de ser para mí Me voy, me voy a marchar No haga recuerdo de mí Me voy con mi sentimiento También llevo un cruel tormento Buscando un buen porvenir ¡Suscríbete! Ha nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios y se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra. Mi caballito moro y hasta mi perro. Saben que necesito que alguien me quiera. Arbolito, arbolito, me siento solo. Voy a esperar que el día cansado muera. Y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me manden mi compañera. Glorito, arbolito, arbolito, bono. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Grigüeña hermosa mi corazón se encuentra triste Porque no sabe si en algún día lo corresponda Trigueña hermosa, yo te aseguro, no hayas otro hombre Que te quiera, trigueñita, como yo Con la esperanza, trigueña hermosa, yo te he querido Con la esperanza, trigueña hermosa, yo te he adorado Esos trabajos, que entre los dos, hemos pasado Con la esperanza, que algún día, me quieras más Con la esperanza, que algún día, me quiera más Trigueña hermosa, mi corazón se encuentra triste Porque no sabe si en algún día lo corresponda Trigueña hermosa, yo te aseguro No hay hasta otro hombre que te quiera, trigueñita como yo Con la esperanza, trigueña hermosa, yo te he querido Con la esperanza, trigueña hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día me quieras más No hay hasta otro hombre que te quiera No hay hasta otro hombre que te quiera, trigueña hermosa, yo te he querido No hay hasta otro hombre que te quiera, trigueña hermosa No hay hasta otro hombre que te quiera, trigueña hermosa, yo te he querido No hay hasta otro hombre que te quiera, trigueña hermosa, yo te quiera No hay hasta otro hombre que te quiera, trigueña hermosa Horrero no he vivido, para mantener mis vicios ando en negocios prohibido Yo nunca me paniqueo, soy de muy buenos reflejos Siempre ando bien controlado, se paniquean los pendejos Miran monos con trinchetes, son de muy débil cerebro Como también la elaboro, siempre cargo Calidades Mi cerebro solo acepta productos originales Yo nunca traigo cochadas con sabor a mejorales Me paso con las narices, escurriéndome la sangre Y aunque las traigo bien rojas, yo nunca voy a arrancarme Y si me muero en el polvo, amigos me vale madre También le pongo al cristal, la mota y chiva a mi hermano Y el hielo anda muy de moda, no debemos espantarnos Soy un vato, jijo el cocho, cien por ciento calentano Y el hielo anda muy de moda, no debemos espantarnos Y el hielo anda muy de moda, no debemos espantarnos Bonito tierra caliente, siempre lo voy a gritar Ay, qué bonito es Guerrero y también lo es Michoacán Y el Estado de México nunca ha quedado atrás Que rechulan sus mujeres, y de eso no hay que dudar Las mires por donde mires, no te cansas de admirar Muy bonitas por delante, pero mejor por detrás Que viva tierra caliente, te traigo en el corazón Una incubadora de hombres con valor y decisión No le busques por la mala, por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano, no lo dudes, aquí estoy Ayer pasé por San Lucas a la Virgen visitar Y el mero dos de febrero, todos van a venerar Y ahí me fui pa' Guetamo para sus guachas También fui pa' Tejupilco, pa'l mar Chicoamatepe Y ahí me fui pa' Mejucos a su plaza recorrer Y en Meritito Lumiano, a una hermosa me robé Lindo ciudad, Altamirano, cuna de tierra caliente A Cuchitlán, Tlapeguala, Arcelia y Tocolapenses Arriba los michoacanos y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos, hay allá y hay cochos presentes Lindo ciudad, Altamirano, cuna de tierra caliente A Cuchitlán, Tlapeguala, Arcelia y Tocolapenses Arriba los michoacanos y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos, hay allá y hay cochos presentes Hay mil historias que contar, pero hoy les vengo a relatar Algunas cosas que me han marcado la vida A los catorce años de edad A los catorce años de edad tuve que abandonar mi hogar Para poder darle sustento a mi familia Desde muy chico me aferré y como muy poco estudié Tuve que brincar la línea Soy mexicano, sí señor, muchos recuerdos tengo yo Tapando baches por las calles de mi pueblo Agradecido con mi papá El viejo me enseñó lealtad Mi madre cada que salía me daba un beso Siempre me quise superar Y como supe iba a triunfar A Dios gracias doy por eso Siempre agradezco que me dieran sus consejos Tengo escuela de mis viejos para mí un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones Mi padre entona canciones porque el viejo es reservado Y aunque es muy corto de palabras me lo dice su mirada Mi joya vente pa'l rancho Y aunque tengamos todo de este lado No hay como volver pa' su rancho Verdad de Dios Y suena y suena me vas a arrojar Sé que algún día regresaré al pueblo que me vio nacer Aunque es bonito estar en Estados Unidos No le batallas pa' comer Disfrutas mucho del placer El que trabaja lo tiene bien merecido Aunque extraño mucho también Esas caguamas que tome Allá en el pueblo rodeado de mis amigos Siempre agradezco que me dieran sus consejos Tengo escuela de mis viejos para mí un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones Mi padre entona canciones porque el viejo es reservado Y aunque es muy corto de palabras me lo dice su mirada Mi joya vente pa'l rancho Impáimen었 apetite al Señor No me dosios No me dosio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con la esperanza trígueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza trígueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día me quieras más Que se pongan las pilas Oye El leoncito de guerrero Música Con la esperanza trígueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día me quieras más Con la esperanza trígueña hermosa Música Y así te juro nunca olvidar El día en que te conocí Y me estoy derritiendo por ti mamacita Música Y suena y suena mi banda roja Música Música Y suena y suena y suena y suena y suena mi banda roja Música Música Oye princesa te voy a hacer directo Me gustas demasiado que piensas al respecto Soy el novio perfecto si quieres comprobar Acepta mi invitación y dejaré tanto pensarlo Como te caería por la plaza una nieve Agarrados de la mano mientras que bonito llueve Me la llevaré leve, no quiero apresurarte Aunque me estén derritiendo estas ganas de besarte Contigo nada está mal Y me gusta que sea así te juro nunca olvidar El día en que te conocí Se llama la onza de guerrero hijo Otra bandista y valiente Fue la onza de guerrero Y en muy poquitito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó un compañero Debía más de mil muertes Y lo querían matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Tu amigo más consentido Lo invitó un comelito A donde fue acribillado Y agonizando la onza Se salió al corredor Afuera estaba su brother Men de mucho valor Él fue quien vengo la muerte Y los derechos de honor Y los derechos de honor Ahí se murió la madre De aquel que los entregó Doscientos mil dólares Pero de nada valió Y el hermano de la onza También a treinta mató En Santo Tomás Guerrero Esta tragedia ha pasado Samuel Araujo La onza Su vida ahí terminó Concientos más que murieron Del mundo se despidió Me la paso bien armado En la sierra En la sierra donde yo ando Con cachucha Con botas camuflajeado Y a lo que yo me dedico Pensarán que yo soy malo Mas no saben que me gusta La carne de venado Desde que estaba morrillo Me ha gustado mucho el rancho Sus culturas Sus aromas Sus trabajos Y una cosa yo les digo A todos mis adversarios Por las buenas soy un dios Por las malas soy un diablo No me toquen a mi gente Porque se viene el desmadre Una cosa yo les digo No me toquen a mi sangre Me conecto con la gente Y les levanto por madera Me conecto con mis padrinos Que tengo ahí en la sierra Y donde me los encuentre Ahí se arma la tracatera Y suena y suena Mi banda roja No me toquen a mi gente Porque se viene el desmadre Una cosa yo les digo No me toquen a mi sangre Me conecto con la gente Y les levanto por madera Me conecto con mis padrinos Que tengo ahí en la sierra Y donde me los encuentre Ahí se arma la tracatera ¡Buen sabroso! ¡Buen sabroso! Música Me dices que te vas, que te cansaste de aguantar Que tú no te mereces, alguien que te haga llorar Que se acabó la chispa y el amor se terminó Antes de que te vayas voy a pedirte un favor Música Voy a recorrer todo tu cuerpo sin pagar Quiero compartir esta noche en tu habitación Y que recorramos hasta el último rincón Que grites mi nombre cuando se erice tu piel Y llenarte de besos de la cabeza a los pies Vas a disfrutar cuando te esté haciendo el amor Cuando terminemos empapados de sudor Y así no disfrutas la ocasión al terminar Te olvidas de todo, yo me alejo y tú te vas Música Y no voy a ser tan exigente Solamente te voy a pedir una cosa Mamacita Déjame besar esa boquita una vez más Voy a recorrer todo tu cuerpo sin pagar Quiero compartir esta noche en tu habitación Y que recorramos hasta el último rincón Que grites mi nombre cuando se erice tu piel Y llenarte de besos de la cabeza a los pies Vas a disfrutar cuando te esté haciendo el amor Cuando terminemos empapados de sudor Y así no disfrutas la ocasión al terminar Te olvidas de todo, yo me alejo y tú te vas Te olvidas de todo, yo me alejo y tú te vas Música 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 Ay amigo, no me canso de mirarla Aunque debo compensar que me cohibo Con tan solo imaginar todas las cosas Que ella guarda debajo de su vestido Música Si la encuentro por la calle no soporto Y me tengo que voltear a contemplarla Como hechizo se ha metido en mi cabeza Y no encuentro la manera de sacarla Música Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera ser pa' que extingue La lujuria que ha llenado mis sentidos Música Bien que sabes todo lo que me imagino Por eso más me coqueteo Por eso más me coqueteo Música Como estatua de mármol es su cuerpo De sus pechos mejor no digo nada Uno solo bastaría para criarme Con el otro formaría yo mi almohada Música Ay amigo no me canso de mirarla Aunque debo compensar que me cohibo Con tan solo imaginar todas las cosas Que ella guarda debajo de su vestido Música Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera La lujuria que ha llenado mis sentidos Música 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 Ya verás cuando me vaya El frío que vas a sentir allá Nunca creí que canalla Me salieras, pero sí Ya verás cuando me busques Ay jamás tú me vas a encontrar allá Haz lo que quieras y gustes Que mañana llorarás Me dices que ya no me quieres Que de mí tú te has cansado Y encima con él me hieres Antes de haber terminado Ya verás cuando me vaya Ay a ver si él te quita el dolor Y a ver si él te da la talla Y aquí te dejo esto yo Y mi jacán y mi parcela Seis gallinas y dos gallos Cinco chivas, dos mecerros A mi yegua y mi caballo Tres marranos y dos perros Una vaca y a ese güey Mi pistola y mi sombrero Para que se sienta el rey Dices que ya no me quieres Que de mí tú te has cansado Y encima con él me hieres Antes de haber terminado Ya verás cuando me vaya Ay a ver si él te quita el dolor Y a ver si él te da la talla Y aquí te dejo esto yo Y mi jacán y mi parcela Seis gallinas y dos gallos Cinco chivas, dos becerros A mi yegua y mi caballo Tres marranos y dos perros Una vaca y a ese güey Mi pistola y mi sombrero Para que se sienta el rey Tres marranos y dos perros Chuche Rodríguez fue malo Como fue criado en la sierra Cargaba a un Juan como hermano Que peleaban con cualquiera Ni el gobierno americano Les entraban como quiera Pero una noche perdió Como un gallo en un palenque Porque en el mismo murió Sin pelear con mucha gente No más Candeo y Simón Le quitaron lo valiente Era un muchacho muy joven Su estatura era graciada Su cuerpo no era muy doble Pero el valor le ayudaba Pero topó con dos hombres Que con esos no ganaban Andrés Borja y Don Simón Fueron los que lo mataron También Chuche les tiró El rifle es el embalado En su cuerpo recibió Dos descargues bien pegados Ahí te va Sergio Arellano Ahora Cachirrina Era el día 15 de enero Del año 56 Don Simón Borja y Candeo Cumplieron con su deber El amigo era grosero Quería matarlos también Lo mataron con razón Porque los comprometió Por lo mismo Don Simón A la ley se presentó Y la ley le contestó Que muy bien hecho quedó Ya voy a finalizar Versos de Chuche Rodríguez Que desean que no le entraban Balas de ningún calibre Pero es que no le pegaban Por eso quedaba libre No, yo quería todo el mundo Y la ley se presentó A la ley se presentó Y la ley se presentó Cuando tengas problemas, si te acuerdas de mí Cuando nadie te quiera, si te falta un amigo Recuerda siempre cuánto te quise Y aún sin embargo, yo soy el mismo Despreciaste mi vida, no te guardo rencor Comprendí que era inútil retener tu cariño Dejaste mi pecho herido de muerte Y te marchaste por tu camino No cumpliste nuestros juramentos Despreciaste mi amor tan sagrado Hoy reconozco bien mi derrota Y aún sin embargo, te sigo amando Música Cuando tengas problemas, si te acuerdas de mí Música Cuando nadie te quiera, si te falta un amigo Música Recuerda siempre cuánto te quise Y aún sin embargo, yo soy el mismo Música Despreciaste mi vida, no te guardo rencor Música Comprendí que era inútil retener tu cariño Música Dejaste mi pecho herido de muerte Música Y te marchaste por tu camino Música No cumpliste nuestros juramentos Música Despreciaste mi amor tan sagrado Música Hoy reconozco bien mi derrota Música Y aún sin embargo, te sigo amando Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!